¿Qué es lo que se puede recriminar? Hizo un excelente partido. No hay que poner un escalón arriba a Brasil porque seguramente a nivel de su 23 creo que podemos estar muy tranquilos. Otra vez hubo críticas para el árbitro por el penal no sancionado en el primer tiempo. Bueno, siempre pasa algo con Brasil, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Lo que pasa es que, bueno, yo lo dije muchas veces, ¿no? Acá la mano con picardías sirve. Lo que pasa es que ayer fue muy clara, ¿no? O sea, creo que la mano entra dentro de la picardía del fútbol. Pero, bueno, yo lo tengo que decir por lógico, porque es obvio. Pero, no, no, de verdad, de verdad. Yo creo que, sí, claro. Cuando uno roba un ladrón tiene 10 años. Pero, de verdad, creo que anoche fue muy evidente. Y, bueno, pero siempre las casualidades se dan con Brasil y casualidad que está el señor Avelanche seguramente cerca, ¿no? Rondando. Es mucha casualidad. Es mucha, es demasiada casualidad. Yo creo que nosotros, los argentinos, somos muy buenos, los recibimos muy bien. Y después, sin embargo, terminamos siendo cagados por este tipo, ¿no? Me parece una falta de respeto que venga a hablar bien de todo el mundo. Yo no digo que se le pegue, pero que no se lo trate directamente. Yo creo que ahora Rondona tendrá que hablar, ¿no? Si es que habla con Avelanche, tendrá que decirle estas cosas, ¿no? Que el fútbol argentino, más allá de lo que diga Maradona, más allá de lo que lo respete Rondona a Avelanche, yo creo que por el bien del fútbol argentino se lo tendrá que decir, ¿no? Lo que no me quedó claro... Gracias.